La selección mexicana ya conoce su destino para el Mundial de Rusia 2018 y la suerte no parece haberle sonreído a los nuestros. El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio quedó ubicado en el grupo F al lado de Alemania, Suecia y Corea del Sur. Esto luego de que este viernes se celebrará el sorteo para el certamen del próximo año en Moscú. El tricolor arrancará el certamen el 17 de junio enfrentando a la campeona del mundo Alemania. Después los aztecas se van a medir al conjunto de Corea del Sur el 23 de junio y México va a cerrar la fase de grupos midiéndose a Suecia en Ekaterimburgo. Por su parte el Mundial lo abrirá el local Rusia ante Arabia Saudita el próximo 14 de junio a las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México. Los rusos también se enfrentarán a Uruguay y Egipto en lo que luce como un sector accesible para los anfitriones. El sorteo arrancó a las 9 de la mañana con un discurso del presidente de Rusia, anfitrión del torneo veraniego del próximo año, Vladimir Putin, quien aseguró que será un mundial extraordinario. Invitados de lujo como son los ex legendarios jugadores Laurent Blanc, Gordon Banks, Diego Forlán, Diego Maradona, Cafú, Nikita Simón-Yan, Fabio Cannavaro y Carles Puyol fueron los encargados de dar a conocer la suerte de las 32 selecciones para el próximo año. Por supuesto en el caso de México los memes no se han hecho esperar y aquí te dejo unos cuantos para que te diviertas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.